...le cuento que en Santa Ana, el trabajo realizado con las pequeñas y medianas empresas ha dejado un buen balance. René Morán de TBS nos informa gracias a WiMAX de Salnet. Dos de los proyectos pilotos de la Estrategia de Desarrollo Económico, Un Pueblo, Un Producto, ya están dando sus resultados. Esta iniciativa es impulsada por la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa CONAMIPE. El hecho de haber recorrido el país, haber identificado 16 potenciales esfuerzos de productos por pueblo y haber escogido en esta oportunidad dos de ellos. Y de ahí que el Ministerio de Economía, en su estrategia económica del presente gobierno, al definir su planificación estratégica, enfoca el trabajo con las micro, pequeñas y medianas empresas. Pero especialmente con las más pequeñas. Conamipe encontró apertura y respaldo por parte de la Alcaldía de El Congo, así como de los empresarios de la zona, quienes han trabajado conjuntamente para poner en marcha la ruta turística conocida como la Ruta de El Tabudo, la cual abarca el lago de Coatepeque y sus alrededores. Con el apoyo de CONAMIPE, los empresarios y empresarias se están organizando y capacitando para conformar una cooperativa y preparan un plan de negocios y estudio de factibilidad. Desde TBS Noticias, Canal 23 en Santa Ana, René Morán, Telenoticias 21.